Bueno, yo diría que eso, que el público es un agujero que respira y que cuando respira fuerte, ficha para atrás y cuando respira, cariño, suerte, hace crecer ¿La actitud del público también te hace crecer a ti? ¿O vas independiente desde que ya usas el aparatito de este de cantar? ¿Qué recomiendas? No, yo me lo he puesto en las dos orejas, pero normalmente me lo pongo en una para por esta otra oír al público y al pancito Lo que pasa es que es muy peligroso Yo creo que eso lo inventó Goebbels, los métodos de manipulación de masas Tiene uno la impresión de que si le dice al público Viva Hitler, van a decir viva Tiene uno esa impresión Yo quiero pensar que en mi caso no es así Quiero pensar que me dirijo a un público de tú a tú y a un público inteligente a un público más o menos ilustrado a un público que tiene capacidad de discernimiento Pero no está uno muy seguro cuando ese público es una masa de 40.000 personas si no se dejarían manipular muy fácilmente ¿Tiene otro cena la melancolía? La melancolía es un color que no es demasiado desagradable La melancolía es un territorio donde crecen las canciones Es la caída de la tarde Es una pareja que está empezando a perder la pasión pero que se quiere mucho Son unas canas que aparecen La melancolía es el territorio de la poesía No le tengo el menor miedo Vivo ahí hace mucho tiempo O sea que es más un trampolín Al menos De hecho si uno está muy alegre o muy 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 triste o muy deprimido De ahí no crece casi nada casi nada poético Digo Si uno está muy alegre lo que tiene que hacer es ir a dar saltos como un cervatillo por el retiro ¿No? Y no se te ocurre nada en ese rato Nada, nada ¡Qué feliz soy! Aquí no escribo ni una metáfora y me pongo una morrana ni nada de eso Y si uno está muy enamorado pues se va uno a fumar cartones de tocados entre polvo y polvo Pero la melancolía es ese sentimiento húmedo que sirve para que vengan unos versos a la cabeza Porque vamos a fumarnos un cartón de polvo entre el cartucho, cartucho, perdón Porque tenemos que hacer una pausa Muy bien Para que ustedes vean unos consejos que no sé si serán buenos o malos los nuestros tampoco lo son Así que aquí Joaquín Sabina está en la noche abierta en la 2 que no es la televisión sino lo que ustedes quieran Hasta ahora La verdadera libertad del artista es cantarlo aquí Ruido introvertido Ruido del pasado Desgastado ruido Ruido recogido Yo como yo Ruido mal nacido Ruido tan oscuro Puro y duro Tanto, 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 tanto Tanto, tanto ruido Mucho ruido sin sentido Ruido de arañacos Ruido, ruido Con Joaquín Sabina en directo en San Cugat, Barcelona Ruido es una palabra y una metáfora Ruido en tantos sitios para distraernos Digo yo El silencio es un lujo Y una de las mejores músicas que por alguna razón hay una extrañísima conspiración para que para que no exista es decir a mi me gusta una discoteca como a cualquiera ese payaso que acaba de salir ahí bailando le encanta bailar pero realmente que estén programadas para que no se pueda hablar es decir que no haya un bar ya donde no esté la televisión a toda pastilla que uno no pueda prescindir incluso de la música cuando le dé la gana que sea un lujo absoluto ahora ya los ricos se van a un monasterio a meditar una semana porque no encuentran silencio en ningún sitio yo creo que es un tremendo error yo creo que me tienen mucho miedo al silencio los que realmente mandan porque el silencio hace que uno cabile o que uno piense o que uno decida o que uno invente y de los ruidos metáfora y certeza al tiempo de los que comentas la televisión alguna televisión que dices tú que o he oído que has dicho luego se ha sacado la frase de contexto tú me corriges ya dices que el enemigo no es ni la CIA ni los Estados Unidos no sé qué es más la tele que esas cosas supongo que sí lo he dicho sí yo como te he contado que ando muy metido en casa suelo tener la televisión sin voz estoy haciendo lo que sea y tal y de pronto le pongo voz y tal y realmente la galería de personajes que nos enseñan o la falta de respeto que nos tienen el modo como se dirigen a nosotros los modelos que nos proponen las gilipolleces que tenemos que soportar cada día yo acabo tirándole zapatillas y bombines y lo que tenga me enfade mucho con el televisor y el caso es que a mí me gusta la televisión y se me ocurre que podría haber no sólo este programa donde el tiempo funciona de otra manera y el silencio existe si se toca en directo sino que podría haber otros siete u ocho sería un país un poquito mejor el caso es que no lo hay y me enfado fundamentalmente con las televisiones como esta con las públicas porque en las otras que pongan lo que quieran pero con mi dinero no por favor en un alarde de valor que uno suscribe y le decía a la Jimena antes de bajar un rato pero sin tu permiso mientras has ido al baño porque hay que decir que durante el corte publicitario Joaquín ha tenido que ir a los cientos metros y regresar bueno a mear y no vayan a creer bien perseguido por unas cámaras de unos compañeros contra los que no tengo nada sí contra sus patrones ya que sale el tema voy también medio a opinar personas como tú y otras Fernan Gómez a quien saludo desde aquí pues a veces han dicho cosas tú dijiste hace poco yo te saludo a ti porque también dijiste alguna cosa sí, dijiste sí, tengo cáncer en la punta de la polla perdón ustedes pero así se dijo bueno, la única verdad de la frase es la punta de la polla sí lo del cáncer no pero desde luego se me merecía una persona que te va siguiendo viendo que tú yo no he jugado jamás en la vida eso lo sabes muy bien y es más me han dejado bastante tranquilo yo puedo caminar por la calle y tal pero preguntarme 15 veces que si era verdad lo de mi cáncer de garganta y tal yo comprendo que han oído mi disco y tal pero pero se ha venido bien bueno pues yo te quiero decir también de mi parte que no considero eso un exabrupto sino una síntesis claro tú también crees que tengo ambas cosas bueno pues yo en realidad lo que tengo no es que hacer sino un exabrupto en la punta de la del cáncer bien entonces ¿a quién le corresponde cambiar ese panorama al que tú le tiras zapatillas? desde luego en las televisiones públicas a los poderes públicos es decir yo recuerdo por no hablar ahora de más modernos pero también podemos hablar yo recuerdo cuando Alfonso Guerra absoluto responsable de la televisión dependía de él decía que una especie de cosa gatopardesca y elitista que él no veía la televisión que no sabía pero si cogía un teléfono para dar órdenes podía haberla cambiado a mí no me parece imposible que se cambie la televisión al menos la pública me conformaría ya con la pública se ha quitado de Telemadrid Tómbola y tal me parece estupendo yo veo Tómbola todas las semanas pero no quiero verla en un canal público yo soy tan miserable como todo el mundo así que me pongo el canal donde sea para ver Tómbola pero no quiero que se pague con el impuesto de la gente es decir los poderes públicos tienen algo que hacer nos están convencidos de que no hay nada que hacer contra nada pues sí con la ley de migración se pueden hacer cosas con la televisión pública también hablemos del amor que decía Rafael y de tus canciones de nuestro amor que es toda la verdad de nuestra vida pero era tú él me lo invitaba yo era uno de los cien le mandamos un saludo de aquí ¿hay adjetivos para arañar corazones que arañan más que otros? ¿hay adjetivos? porque dices que buscas un adjetivo para arañar tu corazón claro Josep Plá decía que dar con el adjetivo es la clave casi todos son posesivos los que arañan el corazón pero realmente los adjetivos sirven para al sustantivo que uno ha oído mil veces darle un color distinto o ponerle una espina nueva realmente los adjetivos es lo absolutamente fundamental García Márquez cuando escribe una crónica que no es una novela es decir cuando escribe la del secuestro no sé cómo se llamaba la historia de un secuestro colombiano no pone ni un solo adjetivo porque decide que va a ser una foto y las fotos no tienen adjetivos la foto del señor salió de su casa se subió al coche cogió el volante la literatura eso es un periodista que no adjetiva claro pero él lo hace de un modo rigurosísimo la literatura es otra cosa es poner adjetivos si es posible disparatados la revista de poesía que hicieron Neruda y Miguel Hernández y Lorca en Madrid se llamaba caballo verde para la poesía es maravilloso que no haya caballos verdes más que en la poesía el otro día sentado en esta mesa